hola 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 rever quest maníacos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en rever quest uvr nuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta bien vamos con un nuevo contenido en el canal en este caso un tutorial un nuevo perfil en este caso perfil gold para f1 2023 hay varios usuarios en el canal que me han pedido que hiciera un perfil para este juego un juego bastante complicado por el tema de que conseguir nitidez en el juego es bastante complejo y por otro lado porque el rendimiento también es bastante pobre teniendo en cuenta que utiliza técnicas de escalado y demás y aún así hay que utilizar unas técnicas adicionales para que el juego vaya medianamente bien como es el caso que vamos a hacer a continuación bueno lo primero que vamos a hacer es descargarnos el perfil gold de f1 2023 en el repositorio de telegram en su canal correspondiente y una vez que lo descomprimimos vamos a tener estas dos carpetas lo primero que vamos a ir bueno lo primero lógicamente es irnos a steam y comprar el juego lógicamente e instalarlo en nuestro ordenador a continuación nos vamos al dlss swapper que es un programa que nos permite cambiar entre distintas versiones de dlss del escalador de nvidia en los juegos que lo soporten y os voy a decir buscamos ser ejecutable que es este le damos un doble clic y aquí salen los juegos lo primero que vamos a hacer es irnos a los libritos vamos a buscar la versión 2 5.1 y nos aparecerá con esta flechita hacia abajo le damos le damos para que se descargue y nos aparecerá así en forma en forma horizontal cuando ya esté descargado una vez hecho esto nos vamos aquí al mando y nos buscamos este 1 2023 que lo tenemos aquí y aquí buscamos la 2 5 1 0 la pulsamos y le damos a su app porque cambiar a la 25 puntos 25 1.0 si tenemos versiones superiores de dlss 3 pues porque según he podido leer por ahí en la investigación que he hecho para sacar este perfil pues esta versión del dlss rinde mucho mejor con ese 123 que las posteriores se ve que las posteriores han sacado ciertas cuestiones que hacen que este juego nos rindan lo adecuadamente de acuerdo por tanto hacemos ese cambio con esta aplicación a continuación no lo cerramos y nos vamos a open vr ccr app que es una aplicación para hacer escalado en juegos open vr ya que este juego f1 en 2023 a pesar de que el f1 2022 tenía soporte open xr este no lo tiene por tanto para escalar o para ayudarnos con este escalado tenemos que usar esta aplicación buscamos f1 2023 recordad que cuando lo instaléis tenéis que darle a este botón de actualizar para que os coja en la lista del juego y después le dais os aparecerá un botón verde update le dais y ya os aparecerá lo buscamos como digo aquí lo tengo yo ya elegido y vamos a aquí pondrá fsr install plugin le vamos a dar una pulsación y se pondrá así como lo tengo yo en verde fsr remove plugin vamos a activar aquí el use nvidia imagen scaling lo vamos a poner en on y vamos a poner en la escala de renderizado al 77% y la escala de nitidez al 70% y ya no tenemos que hacer nada más ni tenemos que tocar nada más aquí mientras no desinstalamos el juego cerramos y ya habíamos acabado todo lo que se refiere a la instalación que habría que hacer dentro del juego vale vamos dentro del juego lo que se refiere en el perfil que yo os he compartido a continuación que hacemos pues vamos a ejecutar el juego para ello vamos a sacar el lo que es el panel de virtual desktop a ver si lo con agua no es claro como no está ejecutado vale vale una pulsación en el botón de las rayitas le damos a launch steam vr esto es importante que lo arranquéis para que os pille correctamente el mando tradicional el juego se puede manejar con mando tradicional con teclado o con volante yo os recomiendo en primer lugar volante y si no con el mando tradicional pero para que para que os pille de primeras el mando tradicional mejor primero ejecutar este vr y después con una pulsación en el mando izquierdo las en las tres rayitas os saldrá el juego aquí le dais una pulsación y le dais a jugar ya en este momento suelto los mandos d de lo que es los 8 encontros me refiero y ya el juego se está ejecutando mirad ahí que ya tenemos 120 fps vale le damos para iniciar y os voy a decir ahora el ajuste máximo en el que he conseguido yo la mejor nitidez y el mejor rendimiento no tenéis que perder de vista que lógicamente yo tengo una rtx en 2004 1090 perdón y lógicamente puedo permitirme esta configuración si vosotros tenéis una tarjeta inferior ahora al final os recomendaré que podéis cambiar para que os vaya bien nos vamos a opciones ajustes nos vamos a opciones de vídeo la justa el ajuste de gama viene más alto viene a 100 yo lo bajado 85 porque para mi gusto está demasiado claro todo cuando cuando está 100 más a la izquierda es más oscuro y más a la derecha es más claro sin sin llegar a perder el equilibrio entre brillo y contraste esto lo dejamos como está y en ajustes de vídeo tenemos aquí os detectará vuestra gráfica la resolución yo la he dejado en dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta en ventana también lo puedes poner en pantalla completa más o menos vaya vais a tener el mismo rendimiento aquí por 16 en filtrado anisotrópico activamos en el vídeo del ss y aquí ojo esto es lo importante activamos hasta activamos perdón en el vídeo de la porque porque es la única opción de todos los anti aliasing que tenemos de todo lo que tenemos disponible en el juego que nos va a permitir tener una nitidez máxima que se va a ver todo estupendamente bien pero cualquier otra opción nos va a dar una imagen borrosa sólo ésta nos va a dar nitidez quiero que quede bastante claro nitidez al cien por cien y lo demás no tocamos nada vale y después en lo que es la configuración de la realidad virtual en ultra alta vale todo esto vuelvo a repetir sería una configuración propia para rtx 4070 quizá 4080 seguro y 4090 también una vez que tenemos esto hecho nos vamos a la realidad virtual aquí tenemos esta opción no la tocamos ni está aquí vemos la resolución actual a la que se está ejecutando el juego 2.895 x 3030 a 120 dercios el anular los valores de escala de steam vr significa que la el escalado que va a funcionar es el que marquemos nosotros en el propio programa va a quitar va a anular la que tiene steam vr yo lo tengo activado y la la escala al 150 por ciento es decir un super sampling del 150 por ciento el resplandor y rayo dios lo podéis activar si queréis os hará un efecto de luz cuando el sol os da en el casco y demás que está bastante bien pero también puede ser un poco desagradable y lo demás lo dejamos desactivado salimos y ya habíamos terminado vamos a ver qué tal funciona esta configuración en la rtx 4090 que tengo yo de acuerdo y después os voy a dar unas configuraciones o modificaciones que podemos hacer en el propio juego para tarjetas inferiores vale bien voy a avanzar bueno pues tenemos es normal que aquí la imagen vibre un poco ya vemos que todo se ve con una nitidez bastante buena y tenemos unos fps es ahora mismo de 78 76 aproximadamente no os preocupéis porque cuando estamos en carrera la cosa mejora vale y estamos sin ese sube doble ahora mismo vale bien le damos para empezar y ya veis que se nos pasa a 85 fps es lo que es el frame rate y seguimos sin ssw y ya veréis como ahora en unos pocos segundos se nos va a estabilizar en 90 fps es lo cual estando sin usar el ssw y al máximo de calidad del juego pues es bastante bueno vale bien ahí veis que va más o menos progresando 88 89 el hecho de que tengamos todos los todos los coches perdón contrarios aquí juntos pues hace que lógicamente el rendimiento en lo que son frames se vea un poco afectado pero ya veis que ya estamos en 94 fps si os fijáis en la configuración 95 incluso tenemos ahora con lo cual pues veis que veis que con una 4090 y sin usar sin tener que usar el ssw doble pues estamos teniendo un rendimiento más que aceptable y el juego va perfectamente fluido al margen de lo como mal conductor que soy yo aunque os aseguro que con el volante soy bastante mejor con el volante se juega mucho mejor este tipo de juegos pero no obstante pues vemos que el juego en ningún momento se atasca va perfectamente fluido y todo se vea fijaros muy bien en la nitidez del juego porque todo se ve fantásticamente bien pero ojo sólo con esa opción de nvidia de lea lo podéis experimentar vosotros mismos yo lo experimentado con todas y cada una de las opciones de escalado y de nitidez que tenemos y con todas ellas la imagen se ve muy muy borrosa sólo se ve tan nítida como la estáis viendo ahora en esta en esta configuración de nvidia de lea vale bien vamos a llegar a dar una vuelta completa y ahora lo que voy a hacer es activar el ssw para que veáis que con esta misma configuración que es la máxima sin variar nada podemos llegar a los 120 fps estables en este juego aquí estamos ya llegando al final de la vuelta y vamos a cambiar como os he dicho voy a irme parando por aquí me voy a parar un momento no me importa que me adelante los contrincantes le damos a las tres rayitas del mando izquierdo y en streaming le damos automático para activar él y ya veis que enseguida hemos hemos llegado a los 120 fps ahora estamos a 120 fps con toda la calidad os puedo asegurar que la nitidez apenas se ve afectada quizá para ojos muy expertos puedan notar algo en la nitidez y por suerte para todos nosotros no se observan o yo por lo menos no he sido capaz de observar ningún tipo de ghosting y de artefactos en este juego a pesar de tener activado el ssw así que lo podéis activar aquellos que no rinda el juego del todo bien tanto en esta configuración como en otras configuraciones porque no vais a tener problema alguno en el sentido de que haya artefactos o cuestiones que nos puedan hacer empeorar la experiencia en todo caso bueno pues los que tengáis una 4090 pudiendo jugar con sin ssw a 90 fps que está muy bien se ve prácticamente igual de bien que lo estamos viendo ahora pero con la con el hecho de que no nos vamos a salvar en cierta manera de cualquier artefacto posible que pueda surgir aunque ya digo que yo he jugado bastante y no he notado ningún tipo de artefacto a los 120 fps con el ssw pero bueno yo sé que hay personas más quisquillosas en este sentido y bueno simplemente querido mostrar que en ambas con ambas cuestiones el juego va perfectamente bien y se pueden conseguir tanto 120 fps como 90 fps 90 sin ssw 120 con el ssw que queremos conseguir 90 a 120 fps sin el ssw pues se pueden conseguir pero hay ahora os comentaré nada más que acabemos ahora justamente en este momento me voy a salir ya de aquí y os voy a decir que ajustes tocar para conseguir 120 fps sin ssw o también que os funcione también de forma fluida en otras configuraciones con otras tarjetas gráficas vale bien nos vamos a ir a ajustes lógicamente como os he estado comentando si bien en las opciones de vídeo en ajustes de vídeo el nvidia de la es fundamental para que el juego se os vea nítido nítido tiene un coste bastante alto en rendimiento por tanto esta opción se podría tocar para tarjetas inferiores a 4070 para conseguir un poquito más de rendimiento que ocurre en el momento yo quito esto yo ya lo he comprobado tengo 120 fps sin el ssw pero que ocurre que la nitidez baja mucho y se ve todo muy muy borroso con lo cual no es conveniente tocar este parámetro yo lo que os recomiendo que toquéis es este parámetro tocáis si tenéis por ejemplo esto es una cosa aproximada vale una 4060 3080 3070 ponerlo en alta y si queréis os vais a la parte de las texturas que es este streaming de texturas y lo ponéis en muy alto de acuerdo y el reflex lo ponéis en activado más mejora para que os mejore lo que es la transmisión la latencia que tenéis una 2080 2060 2070 bajadlo a intermedio y si queréis subir esos dos parámetros que he mencionado antes los subís un poco a alto por ejemplo pero evitad en lo posible tocar esto porque cuando toquéis esto vais a perder en nitidez por un tubo y ya la experiencia es totalmente diferente por tanto esa es mi recomendación ya cada uno lógicamente que haga lo que mejor convenga lo que mejor quiera vale pero esta es mi recomendación y esto es todo reverco es maníacos con esto terminamos el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante que os haya gustado que os ayude a sacar el máximo rendimiento de este juego que se puede ya habéis visto que se puede pero hay que toquetear hay que usar herramientas adicionales etcétera etcétera ya que el juego de por sí en cuanto a nitidez y en cuanto a rendimiento pues está muy justito no incluso en una 4090 le cuesta llegar a altas tasas de frames bien si os ha gustado el vídeo por favor dale a me gusta porque de esa manera me estáis diciendo que os ha gustado que os ha sido útil y otros usuarios conocerán el vídeo cómo usar el juego también conocerán el juego en sí y además conocer a nuestra comunidad y se podrán unir a ella si sois nuevos habéis conocido el canal con este vídeo pues suscribiros animados unidos a nuestra comunidad y marca la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido y finalmente pues como siempre la zona de comentarios comentadme cualquier duda que tengáis sobre este tutorial o cualquier otra cosa que ahí estaremos para intentar resolveros las dudas nos vemos pronto reverco es maníacos chao chao